Bueno, como ustedes saben, todos los años para el Día de la Memoria desde el equipo de gestión organizamos algún evento para justamente dar cuenta de este día y bueno, como ustedes saben, no solo se trata de recordar lo que pasó en el país como parte de eso es también seguir trabajando por el nunca más, ¿no? Recordar lo que pasó, tratar de ver qué cosas siguen presentes hoy por ejemplo, hoy sigue habiendo mucha violencia estatal, institucional estas cosas pretendemos que sirvan para reflexionar y seguir peleando por el nunca más fortalecer el Estado de Derecho y la democracia Pero bueno, ustedes no me vinieron a escuchar a mí, así que paso rápidamente a presentar al primero de los invitados, que es Carlos Bulo, que creo que la mayoría de ustedes lo conoce es alguien de la casa, él es bioquímico egresado de esta facultad además es doctor en ciencias químicas también en esta facultad fue directora por la doctora Marriera es el director del laboratorio de genética forense del equipo argentino de antropología forense de LEAD desde su creación en el año 2007 ha participado en la identificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos en más de 20 países, incluido la Argentina y otros países latinoamericanos es director del laboratorio de inmunogenética y diagnóstico molecular desde 1985, donde realiza estudios de genética aplicada al trasplante de órganos en Córdoba y para provincias quimítrofes también y además realiza estudios de genética forense aplicada en investigación en casos de paternidad y de parentesco de los y bueno, por si fuera poco además también fue fundador y jefe del laboratorio de inmunogenética del Hospital Nacional de Clínicas, donde estuvo entre 1980 y el 2003 así que, bueno Carlos, gracias muchas gracias por venir Muchas gracias por la invitación aquí muchas veces me han invitado la verdad que es orgulloso de salir de este austro y siempre os invito a la fecha a las autoridades, al doctor Mariscal Sigue Correa y todo el mundo bueno, muy contento de ver gente joven aquí entonces muchas gracias voy a empezar a hablar un poquito desgraciadamente no puedo hablar mucho de identidad de individuo, pero sí de genética bueno, acabamos de hablar sobre eso entonces bueno, haber en identidad es una cantidad de maneras de identificarse como individuo, como ente, en su vida interior en su sexualidad, en su sexo, en su trascendencia pero claro, hay otras identidades sociales de grupo, la religión argentina etnias, comunidades, etc. pero claro, yo no voy a hablar de eso voy a hablar un poco de la identidad genética que está basada en la organización genética de nuestro genoma para distinguir e individualizar a un individuo y de allí hay varias, digamos, implicancias de la genética en la cual entre ellas está la genética médica también la genética de poblaciones la genealogía forense y la genética forense ah, volvió yo quería que se había preguntado y yo voy a hablar un poco de genética forense qué es lo que bueno, tres palabras que estoy obligado a decir nosotros analizamos marcadores dentro del ADN nuclear que se llaman short-handed repeats o STR pero residen en todo el genoma nuclear tanto en los 22 autosomas como en el parsexual pero en los últimos años hay unos marcadores muy cortos que son los testigos que te permiten identificar a una persona también permiten detectar un fenotipo de la persona lo cual hay que tener un poco de cuidado con esto y también la ancestra que también te necesitan mucho cuidado en procesos de identificación donde hay grandes conflictos humanitarios tal vez en un país en el cual hay mucha mutualidad es decir, que la ancestría de una persona es como hablar de un judío en la época de Hitler ah, mirá, tenés ancestría entonces hay que tener un poco de cuidado dependiendo del lugar donde uno está involucrado en la ancestría y el fenotipo uno puede hoy estudiar marcadores del color del pie que también es peligroso porque puede marcar determinadas minorías y comunidades y hay países que lo utilizan para orientar gastos criminales y los marcadores de la ancestría que nos van a dar la proporción de ancestralidad que tenemos nosotros lo hemos visto muchas veces bueno, yo no sabía estos programas sensibilizantes dicen, uy, mirá, yo lo sabía pero tengo el 5% turco 8% africano 25% bueno, esto es un poco los marcadores que utilizan este tipo de ancestría hay otros marcadores que se llaman INDES que también dan la misma información o se puede utilizar por identidad para genotipo o para la ancestralidad y la DNA mitocondrial que sería por línea materna y que puede dar información de linaje ancestral y que también hay que tener cuidado porque puede dar información de la pertenencia que tiene depende en el contexto hay que decirlo ¿cuál es la diferencia entre marcadores de identificación y la ancestría? el marcador de identificación en general es muy variable dentro de la población y permite identificar a dos personas y no varía dentro en interpoblaciones por ejemplo, ustedes ven este es un marcador que tiene dos alenos A y B y ven que el aleno A es prácticamente tiene la misma proporción tanto en africano como europeo caucásico o nativoamericanos y el aleno B también mientras que un SNP de ancestría no hay variabilidad en población africana casi todo son A el 94% son A muy poco son B y la inversa en europeos el 95% son B apenas un 5% y en nativoamericanos un poco también desbalanceado pero bueno en definitiva el marcador de identificación tiene alta variabilidad entre individuos pero muy poca variabilidad interpoblación mientras que el de ancestría tiene baja variabilidad en interpoblación y permite distinguir de qué ancestría uno puede proceder y tiene baja variabilidad entre individuos porque vemos que casi todos los africanos tienen la del B la genealogía forense esto ha generado todo un debate lo que es la genealogía forense que hoy en día digamos el análisis de las normas completas permite analizar entre 600 mil o un millón de estos sitios de NIP y meterse en bases de datos comerciales como Headmaster Family Tree en el cual hay más de 10 millones de archivos y tiene distintos puntos en el paréntesis creo que hay personas que tal vez son adoptadas y no tienen conocer su identidad para mí esto es valioso porque hay una persona que es adoptada y quiere saber con quién puede estar vinculada a los datos en realidad lo que hace esta base de datos es comparar las cantidades de segmentos y la proporción de ADN que tiene esta persona que se analizó con la base de datos bajo un criterio muy mendeliano que es entre progenitor e hijo hay un 50% de genes en común entre tío sobrino un 25% de modo que si yo hago estos genomas y veo que con alguno de ustedes que participó en esa base de datos un 25% de genoma en común es muy probable que se parezca porque no que sea un 25% que compartimos por azar otro aspecto es la ancestría entonces esto ya tiene un poco más de uso recreacional la gente yo quiero saber de qué proporción tengo de afro de nativo etcétera quieren conocer un poco y por último el uso forense que es el más peligroso porque también los servicios muchas veces estatales pueden consultar en las bases que son abiertas libres y que la gente no se da cuenta y entrega todo su genoma a una empresa privada tiene toda esta información lo hizo a nivel recreacional pero está entregando toda esa información de gente y hay muchos genealogistas que para guiar investigaciones criminales analizan esa mancha y miran en esa población a ver si el que dejó esa mancha criminal puede estar emparentado por alguna de las personas de la base de datos y guiar la investigación que puede ser interesante desde el punto de vista criminal pero es muy en vacío entonces no están reguladas esta base de datos como las de uso forense en la cual uno sabe que una base de datos de uso forense se va a utilizar en un hecho criminal hay un fiscal que va a pedir el Estado regula esa base de datos de Estado entonces bueno obtienen una muestra de candidatos y pueden ir orientando y esta es la genealogía forense que para darle un dato de color el año pasado en Estados Unidos el regalo más común que se hizo para fin de año son kits de genealogía forense esto es lo que más se regaló en Estados Unidos para las navidades y fin de año de año pasado fíjense el tamaño de cómo está creciendo este fenómeno bueno entonces yo voy a hablar un poco de genética forense de las aplicaciones ya se sabe analítica forenidad investigaciones históricas desastres base de datos de interés criminal ya lo mencioné pero voy a hablar un poco más de esto que es nuestro mandato del equipo y también hay mucho sobre la ley que se puede realizar hay que distinguir lo que es un desastre masivo en que generalmente es un evento instantáneo una concatenación de eventos pero no se ocultan las evidencias al contrario eso se desibiliza la sociedad puede ocultarse a ver conocemos casos que desapareció un avión en el océano y nunca más lo encontraron pero no hay un interés en el ocultado del mundo muchas causas pueden generar los desastres masivos pero la desaparición particularmente la desaparición forzada se puede acumular en el tiempo no es un evento único lo conocemos nosotros Argentina sucedió en el acto de varios años en Centroamérica sucede todos los días que van desapareciendo contingentes enteros o personas por goteo lo más grave es que se ocultan las evidencias porque seguramente hay un hecho criminal detrás y hay muchas causas ¿no? los protocolos en genética son similares pero el estrés y el digamos el tipo de muestra etcétera es muy variable la calidad de los restos que es lo que nosotros tenemos que hacer influye muchísimo para obtener un perfil genético y poder devolver la identidad a alguien si está muy degradado ahí tenemos un perfil bueno en el cual se ve un electroceograma un floteo un perfil genético pero el resto está así quemados muy envejecidos los perfiles son parciales hay grandes partes de información que se pierde y bueno en ese caso el tipo de tan altamente fragmentado quemados o calcinados no hay información posible yo voy a hablar de unos 15 minutos más sobre un poquito de la tarea que hacemos nosotros en el equipo y este el aporte que hacemos en genética para tratar de devolver identidades el equipo en general trabaja y casi ha trabajado en todos los continentes ustedes en una lista de países donde ha trabajado el equipo en blanco es donde han trabajado por arqueología o antropología solamente pero en amarillo han más agregado genética o sea que hemos trabajado en muchos países en genética hoy en día estamos trabajando siempre en América mucho y bueno África es un destino que desgraciadamente hay una cantidad de migrantes africanos que desaparecen en su migración hacia Europa se pierden algunos en el Mediterráneo pero antes se pierden en otros países como pasa en México es un lugar de paso de muchos individuos de países América Latina o no incluso africanos que recargan en América Latina para tratar de llegar a Estados Unidos y se pierden esas identidades nosotros estamos involucrados en un proyecto general de identificación tenemos algunos estándares mínimos que tenemos que cumplir que es la no revelación de información familiar no revelación de hechos incidentales dentro de la familia no paternidades desconocidas y cosas de ese tipo porque el mandato es solamente identificar y se ve por ejemplo es un problema es un problema porque culturalmente las madres adoptan a los hijos de sus hermanos como propia no soy la madre de ellos y esa es la identidad de madre pero no es genéticamente la madre ella es la tía y es un problema a veces en las encuestas porque los encuestadores tienen que preguntarle si lo parió al chico para que ella entienda pero se resiste a decir que ella no es la madre entonces la pauta cultural en cada país es muy impactante y muchísimo en el impacto quiero decir de la derivación de la información porque nosotros planteamos que esta es la madre equivocadamente siendo la tía nunca vamos a tener un match y vamos por lo menos genéticamente entonces en general donde trabajamos ha habido o hay conflictos humanitarios digo conflictos involucrando de todo tipo de conflictos dictaduras narco violencia de lo que fue en general mientras existe el conflicto es difícil que las autoridades nos convoquen a los organismos que vayan a restituir identidades y está todavía la digamos la autoridad que perpetró el hecho entonces en general muchas veces pasan años posconflictos para poder conversarme a trabajar se pierde información antemortem de investigación de trazabilidad los restos se pueden perder se pierden registros se queman registros etcétera etcétera y perdemos esa información y además se alteran muchas veces deliberadamente las evidencias para producir más confusión y evitar la identificación de las personas porque probablemente detrás haya un juicio contra los responsables esto genera que mientras más años pasan más difícil que las muestras se preserven bien para lo cual es un otro punto y mientras más años pasan también va pasando que las referencias familiares empiezan a morir como pasa en el Banco Nacional de Tocenet las abuelas en las cuales están exhumando y nosotros también estamos exhumando familiares ciertos que han fallecido para identificar restos voy a hablar un poquito de Argentina que me pidió que hablar un poquito de enfocado a Córdoba y voy a hablar cinco minutos bueno sabemos los números de miles de desapariciones de 500 alrededor de 500 niños apropiados de identificaciones de gente activa como pasa también en El Salvador desaparecidos vivos niños apropiados en la guerra civil de los 80 en el cual ante el desastre de la guerra civil los adoptaban Estados Unidos Europa muchos de esos ya tienen hoy 30 años 40 y quieren volver para hacer su identidad son desaparecidos nosotros trabajamos con huesos que son desaparecidos como dije recién 40 años post conflicto post mortem hay muchos la mayoría están en fosas en tierra para lo cual la tierra degrada muchísimo el ADN y bueno como dije recién pocos familiares algunas fotos son impactantes pero bueno es la realidad que encuentran los arqueólogos y los antropólogos alas asociadas restos tumbas rehusadas cosas comunes primarias y otras alteradas en las cuales se ha mezclado todo comunes esta es la del cementerio de San Vicente entonces y recién hablábamos de que en el año 2003 empezamos a aplicar la genética con el equipo argentino que tenía una gran investigación forense y antropológica pero faltaba meter una herramienta más muy técnica que es la genética para producir la genificación yo lo puse deliberada para decir que una identificación nunca es genética un match una coincidencia no significa la identificación tiene que ser un gran contexto topología historia todo tiene que coincidir esto vuelvo es otra foto de nuevo de la fosa de San Vicente en el cual comenzamos a trabajar y ahí aparecieron las primeras identificaciones en el año 2003 que nos dio alegría porque nosotros mismos en el laboratorio no sabíamos cómo nos iba a ir si vamos a poder obtener o no perfiles genéticos y generó una movida grande en Córdoba y eso nos generó una gran alegría y bueno meternos a tratar de montar un laboratorio que ahora está funcionando estas son algunas de las caras de los identificados de la fosa de San Vicente las identidades que se pudieron devolver a los familiares otra fue la perla acá viene una foto aérea en la cual se ve tomando el tercer cuerpo acá se ve la loma del torito que es el área del pie de monte antes de las sierras que van hasta Carlos Paz y esta es una zona toda agrada la particularidad de la perla es que fue utilizada como un campo de ensayo balístico de modo que estos grandes cráteres que ven ahí son balas porque se utilizaron como lugar de práctica esto genera disrupciones en el terreno cuando uno hace fotos aéreas con LIDAR o cuando hace prospecciones ecográficas está todo roto el terreno y en la estratificación es difícil encontrar una fosa porque esto ha sido un campo de práctica igual ustedes pueden ver aquí un segundo para ver una cantidad de analetas que se vieron en estos tres lugares buscando surcos volcando una fosa supuesta que nunca se encontró en la perla aún pero se han hecho cantidades desprospecciones acá ven la cantidad de zanjas que se han analizado y acá se está prospectando lugares donde fueron luego analizados finalmente al fondo pegado al pie de monte había unos hornos de cal en las cuales utilizó todo el material que había se los alandeó exhaustivamente hasta el piso de los hornos y se obtuvieron unos ciento y pico de pequeños restos óseos de pequeños huesos pero entrenamiento secundario obviamente estaban mezclados y por antropología eran 127 nuestras óseas se adicionaron 26 para genética por antropología había entre este grupo de restos al menos tres individuos una vez que hicimos genética se vio que había cuatro individuos inmediatamente los perfiles cargaron nuestra base de datos y dieron tres match contra la base de datos de familiares los tres match pertenecían a un mismo episodio de un secuestro de cuatro estudiantes tres varones y una mujer en el parque salvo el cuarto el cuarto no dio match porque las familias no había encuentro de referencia no teníamos el contacto a la familia y se produjo un modo que se produjeron cuatro retos cuatro identificaciones que son las únicas que podemos decir de la perla todavía la fuerza de la perla no se tiene la perla estos son los cuatro chicos que volvió su identidad en esa investigación hay otros saliendo de Córdoba con madres fundadoras también que fueron arrojadas al mar volvieron a las plagas se recogieron los cuerpos inmediatamente después del secuestro las enterró el general Madariaga y bueno de esos había una huella de alquilar que se había tomado uno de los cadáveres que subió a la investigación para ver que el secuestro masivo de madres cercano al 7 8 de diciembre del 76 este se pudieron identificar otro proyecto que es muy fuerte es el pozo de Vargas de Tucumán hay por lo menos 150 individuos arrojados a ese pozo ese pozo es un pozo de agua para nutrir locomotoras de agua a vapor se secó y se arrojaron muchas personas después de una denuncia que hubo hemos procesado más de 1300 muestras porque como ustedes ven está todo mezclado y se pudieron identificar 140 perfiles genéticos únicos de los cuales casi 120 personas hoy se han identificado que han vuelto a restituir las identidades otro de los proyectos fue el cementerio de Darwin que todos lo deben conocer había 120 y pico de tumbas en las cuales no se sabía el sondado que el hombre tenía y bueno el proyecto lideró la cruz roja internacional y entonces se produjeron 122 identidades de los combatientes una foto solamente para mostrar cómo impactó la genética en identificación y restitución de identidades del equipo en el año 2003 aplicamos la genética que ustedes empezaron a ver un punto de reflexión aquí en el año 2007 se llamó lo que se llamaba la iniciativa latinoamericana para identificación de desaparecidos se llamó latinoamericana porque involucraban con los estudios ¿no? el proyecto Cóndor en el cual Uruguay Paraguay incluso Bolivia y Chile y allí tiene que ser otro segundo punto de inflexión donde comenzaron a identificarse más personas de una manera casi exponencial también estamos en algunos proyectos como los típicos normalistas desaparecidos en México y migrantes de México como para contar al otro no me quiero extender mucho más de esto y explicar que los lineamientos que aplicamos en el equipo en genética es el uso de la genética en la identificación de desaparecidos para construir identidades estamos bajo estándares de calidad ISO 17025 integrando todas las disciplinas forenses como yo decía un match de genética no es un objetivo de identificación cooperamos en base de datos internacionales utilizando protocolos para quitarlo un poco de dramatismo este es el laboratorio de las chicas que trabajan ahí yo ya lo había presentado eso no voy a volver a decir que está luego le pudo interesar yo dije que la vida de mitocondrial puede dar información de ancestralidad yo tengo autorización de todos para decir Martina Laura Micaela Mech y todos tienen un tipo un aplogrupo mitocondrial que está en color azul y yo mismo que es euroasiático es decir son mitocondriales que llegaron después de la colonización de América por parte del Donde Volta pero acá tienen a Carola Magdalena y a Julieta que tienen unos aplotipos mitocondriales nativoamericanos de modo que por línea materna ellas tienen una ascendencia nativa pueden ver que no habla mucho del fenotipo de las personas que nosotros creemos la Argentina blanca y Paula era mitocondrial africano probablemente también llegó a América después de la colonización tal vez como esclava su madre ancestral africana o sea fíjense que en un laboratorio de unas pocas personas tenemos una gran variedad de ancestrías mitocondriales un poquito para decir eso y la pregunta bueno bueno gracias gracias bueno muchas gracias Carlos las preguntas las vamos a hacer todas juntas al final después de escucharla a Luzmila Catena que es la siguiente cuadradora bueno Luzmila Luzmila Silva Catena es doctora en antropología cultural y magíster en sociología por la Universidad Federal de Río de Janeiro es profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba es autora del libro No habrá flores en la tumba del pasado la experiencia de la reconstrucción del mundo de familiares desaparecidos entre otras publicaciones entre los años 2006 y 2015 fue directora del Archivo Provincial de la Memoria que es la etapa fundacional del archivo el primero de los museos de la memoria que tenemos en Córdoba entre el 2016 y el 2017 fue directora del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente es investigadora de CONICEF en el INDACOR UNED-UNC y profesora de la UNED-UNC y la Universidad Nacional de La Plata así que bueno muchas gracias Mila muchas gracias Hola a todos me voy a sentar y voy a leer así que espero que tengan un poco de paciencia bueno muchísimas gracias por esta invitación totalmente exótica para mí con otro córdoba social estar en un lugar de no confort porque bueno estoy en una facultad de ciencias químicas siendo que ni siquiera en la secundaria tuve química por lo tanto no es distante de mi vida pero bueno así en todo me encantan los desafíos así que acá vamos intenté escribir algo para generar un diálogo entre ustedes y la antropología social bueno le puse el título La magia del ADN y la fuerza de la sangre vamos a ver si es así en las últimas décadas la genética el ADN casi como una palabra mágica salió de las fronteras del ámbito biomédico y conquistó los juzgados los medios de comunicación la venta de genealogía en fin el ámbito público en general el ADN sirve tanto para decir que alguien es hijo de como para afirmar que uno tiene tal o cual carácter porque está en sus genes pasó así de una manera bastante veloz a desafiar las formas comunes que teníamos de conocernos a nosotros mismos poco a poco los genes pasaron a convivir y a veces a competir por el lugar que antes ocupaba la sangre como loco simbólico central en la construcción de las relaciones de parentesco y las ideas de identidad tanto la sangre como el ADN más allá de lo biomédico son comprendidos socialmente como unidades de información códigos o como una especie de paisaje susceptible a ser mapeado y un territorio que puede ser recorrido sirve tanto para verificar líneas ancestrales transmitidas oralmente creo que tuve una abuela afro pero si me hago un ADN lo puedo confirmar como para develar también secretos familiares de esta manera los genes devienen en íconos culturales capaces de biologizar la cultura pensados también como portadores de identidades que les adjudica la capacidad de transmitir elementos corporales similitudes físicas o enfermedades y no corporales como la personalidad o la inteligencia la noción de ADN adquiere en ciertos contextos un carácter performático cuando es enunciado otorgando a lo biológico la fuerza para resumir trazos culturales y al revés también aspectos comportamentales y modos de identidad para mí como antropóloga cultural criada la antropología que dice que todo es cultural en cuanto a las prácticas y a los comportamientos es realmente fascinante observar sus usos y comprobar la eficacia simbólica de su enunciación desde hace muchos años trabajo en investigaciones relativas a las formas de reconstrucción del mundo de los familiares desaparecidos intentando comprender cómo la búsqueda de los restos de sus seres queridos forma parte de un proceso de duelo que solo se cierra cuando pueden abrazar esos huesos y tenerlos nuevamente en el círculo de la familia o el impacto de la búsqueda incesante de las abuelas de Plaza de Mayo de sus nietos apropiados estas dos luchas han generado una base muy sólida en el contexto nacional sobre el derecho a la identidad que se ha extendido a otras búsquedas y grupos sociales la identidad de los soldados sepultados en Malvinas ya nos cortaron las redes que reclaman su origen frente a las adopciones ilegales el reclamo de identificación de restos indígenas para su restitución a las comunidades la lucha de los afrodescendientes entre otras en cada una de esas batallas la identidad biológica y la identidad social se juntan en un mismo horizonte que es la búsqueda de la verdad el reconocimiento de un cuerpo a partir del ADN la restitución de un nieto por el índice de abuelidad el encuentro entre una madre y un hijo robado mediante un análisis de compatibilidad de ADN son sin duda también espacios de justicia cada acto de reconocimiento cada reclamo sobre los orígenes biológicos se enmarca en uno mayor del cual creo todas y todos estamos de acuerdo que es el derecho a saber y a conocer de allí también que la relación entre identidad y memoria está anclada en considerar a esta última no solo como un deber el deber de la memoria sino y sobre todo como un derecho ciudadano donde el mundo científico puede otorgar respuestas y contribuir desde el ejercicio de una ciencia comprometida con los derechos humanos en el sentido amplio del término todos y todas sabemos que las búsquedas en soledad son extremadamente devastadoras de allí que la lucha colectiva como la emprendida por las abuelas de Plaza de Marzo y todas sus derivas en relación al derecho a la identidad biológica el trabajo incestante de la CONAVI con su banco de datos genéticos y su extensión a la búsqueda de origen biológico de personas adoptadas ilegalmente como el recién creado programa Mamás que Buscan así como el compromiso científico desarrollado desde LA inicialmente en la búsqueda de desaparecidos durante el terrorismo estado y extendido hoy a felicidios desapariciones de democracia entre otros han sido y son centrales en el acompañamiento de estas búsquedas y en la comprensión de que no se está solo o sola de que se pueden romper los silencios los secretos y encontrar la verdad aunque no sea total y acceder a la justicia el legado de las abuelas en la búsqueda de sus nietos y de las madres y de la identificación de los restos de los desaparecidos posibilitó que la identidad se transforme en una cuestión de estado en un asunto y demanda socialmente problematizado y compartido de allí también que los genes y el ADN se hayan transformado en la posibilidad más certera de conocer esas identidades como una garantía y sello de autenticidad frente a las situaciones de impunidad a la falta de archivos y de acciones clandestinas y violentas del estado u otros actores aquellos y aquellas que buscan encuentran en la ciencia las respuestas en y con los datos genéticos que otros le negaron esos cuerpos desaparecidos y las personas apropiadas que fueron tratados como cosas cuando son identificados vuelven a adquirir el estatus de seres humanos que les fue arrancado por medio de la violencia es una obviedad de decirlo pero también sabemos que los problemas de identidad y memoria no se resuelven solo en un laboratorio tienen una complejidad mayor donde se conjugan diferentes capas y sentidos ¿cómo se conjugan entonces los temas de la identidad biológica y la identidad social frente a eventos extremos como la desaparición el robo de bebés y las apropiaciones ¿qué elementos simbólicos se ponen en cuenta? si volvemos a leer Botín de Guerra el primer libro que en Argentina mostró e informó sobre los mecanismos que elaboró el terrorismo estado en relación a la apropiación de bebés de madres y padres secuestradas asesinadas y desaparecidas la voz de las abuelas es el libro de 1985 aparece en esos momentos iniciales con un cierto desconcierto contando la incomprensión de la situación que vivían en los primeros años de dictadura e incluso a inicios de la democracia Dicha Mariani expresa en ese libro a mí me parecía absurdo todo eso porque yo en aquel entonces todavía no me daba cuenta de que realmente a los chicos se los querían quedar yo pensaba que los devolvían siempre pensaba que a la nena yo no la encontraba porque no la sabía buscar en ese mismo libro el reverendo Jaime Reitz que junto con el arzobispo Pablo Evarista colaboraron con la institución Clamor de San Pablo Brasil con las abuelas de Plaza de Mayo también para decir no cuántas redes se gestaron antes de que llegue el ADN como una solución a la búsqueda de la identidad él decía ni los niños se salvaron de este apocalipsis también formaron parte de la extensa procesión de las víctimas si sus padres fueron los rehenes estos se convirtieron en botín de guerra ser asesinados durante acciones represivas ser masacrados en el vientre de sus madres ser torturados antes o después del nacimiento ver la luz en condiciones infrahumanas ser testigos del avallecamiento sufrido por sus seres queridos ser relegados como si fueran animales ser vendidos como objetos de consumo ser adoptados enfermizamente por los mismos que habían destruido a sus progenitores aparecen dos elementos centrales para pensar el tema de la identidad y la fuerza que luego adquieren los genes como reservorio del trazo individual humano en cada restitución por un lado la idea de la deshumanización la negación de la identidad y por otro la idea de ser intercambiados o tratados como objetos también cuando vemos las fosas clandestinas pensamos esos restos tirados masacrados mezclados dan cuenta dan cuenta de la deshumanización no solo el asesinato sino el plus de la crueldad que es la desaparición o la apropiación de niños si bien la desaparición y la apropiación de niños es remarcado como algo único del terrorismo de Estado en Argentina después rastreo elementos de comparación con otros procesos donde la violencia la crueldad y la deshumanización son pensadas y usadas como herramientas de acción política por los propios aquellos que imponen la violencia en la historia de la humanidad hubo y hay otros procesos de violencia donde niños aparecen como cosas como objetos usados simbólicamente para decir algo por ejemplo el programa Leverkund Fuentes de Vida gestado por los nazis secuestró y se apropió de alrededor de 250 niños y niñas de Europa del Este con aspecto ario transgermanizado para tornarlos germanos el principal objetivo de este programa escrito fue favorecer la concepción de alto valor racial de preciosa genética alemana de sangre limpia también encontramos la idea de la depuración y acá el uso de la genética es del otro lado encontramos la idea de la depuración para garantizar pureza étnica y religiosa a partir del lector genético en el caso de las mujeres serbias quienes fueron capturadas violadas embarazadas y llevadas a culminar su embarazo sin poder abortar con el fin de traer al mundo niños de otra religión según el análisis de François Littier una antropóloga francesa prevalece en este caso la idea de la dominación esencial del esperma en la fabricación del niño y de la transportación por medio del esperma de su completa identidad futura la identidad biológica la identidad étnica e incluso religiosa se conjugan en esta idea la pureza étnica las representaciones sobre la utilización del cuerpo femenino y principalmente las propiedades ampliamente difundidas del esperma y la sangre como transmisores de identidad podemos pensar que en las apropiaciones de bebé en Argentina también madre e hijo pasan a ser objetos de eliminación del grupo considerado enemigo a diferencia de Yugoslavia aquí las madres fueron asesinadas pero solo luego de parir sus hijos las cuales los cuales fueron robados para ser transformados en Yugoslavia los victimarios violan a las mujeres para procrear hijos con una nueva identidad religiosa y política en Argentina fueron apropiados bajo la idea de imprimirles una nueva identidad también en el sistema de concepciones y representaciones construidas por ese otro que reprime asesina viola tortura se ejecuta sobre los niños un castigo por haber nacido de padres política o étnicamente impuros de esta forma los genocidas pretenden producir un asesinato identitario mucho más difícil de provocar que el asesinato físico ya que requiere de cierta reflexión por parte de los victimarios lo que hace a la violación y a la apropiación aún más eficaz en los términos de aquellos que la ejercen en la creencia en la posibilidad de producción de una identidad alternativa la instrumentalización política de ese dolor y de ese asesinato identitario es el uso de la crueldad como herramienta política en la argentina en los años 70 no eran solo militares y policías los que compartían la creencia en la doble relación asesinato identitario identidad alternativa por medio de la apropiación o de las adopciones traguadas había un sustrato de pensamiento compartido por médicos enfermeras jueces juras vecinos respecto al destino que había que darle a esos bebés y niños considerados de alguna manera impuros genéticamente por pertenecer la vientre políticamente contra pero potencialmente convertibles por medio de la educación entonces ahí hay todo un trabajo entre los genes y la cultura que imprime también nuestro propio sentido de cómo nos pensamos y cómo pensamos qué es lo que la sangre transmite y transfiere y bueno ahí tenía un testimonio de una jueza Elia Pons que le dijo a las abuelas de Plaza de Mayo en 1978 estoy convencida que sus hijos eran terroristas y terrorista es sinónimo de asesino a los asesinos yo no pienso devolverles los hijos porque no sería justo hacerlo no tienen derecho a criarlos tampoco me voy a pronunciar por la devolución de los niños a ustedes es ilógico perturbar a esas criaturas que están en manos de familias decentes que sabrán educarlos como no supieron hacer ustedes con sus hijos sobre mi cadáver van a obtener la tenencia de esos niños en el caso de la apropiación se conjugan entonces dos lógicas clasificatorias sobre la pertenencia y la identidad por un lado la conformación y el castigo a los niños y bebés por haber nacido de vientres contaminados políticamente haciendo prevalecer la idea de que la cultura y la identidad en primera instancia se transfieren y se heredan por la sangre un estigma legitimado así en función de la sacralización de los lazos consanguíneos por otro lado en el acto de apropiación y de no devolución a sus familias biológicas la idea de que la educación y por lo tanto la cultura puede volver puro a los impuros de allí la necesidad de asesinarlos primero identitariamente para poder hacerlos renacer con una identidad alternativa de esta forma se genera la aproximación semántica entre la consanguinidad la apropiación de niños y el uso de la crueldad la apropiación deviene pues una cuestión de sangre de impureza y de cultura esta es la tensión y relación sobre lo natural la sangre los genes y lo cultural la educación la familia donde radica la compleja lógica dice incluso en una de esas dos dimensiones se pierde la aprensión de sus significados en la lógica del apropiador parece existir la idea de que hay que arrancarlos de su sangre de origen para tornarlos personas y domesticarlos en su cultura inversamente es a partir de clasificaciones sobre el poder de transmisión que se le da a la sangre a lo biológico que esta pasa a ser un vector central legitimador y profundo de la restitución de esta forma la elección de este uso de la crueldad en este caso la apropiación que es un plus más allá de la violencia pensar la crueldad como algo más allá de la violencia como herramienta política se inscribe en la lógica de un sistema de creencias compartidos culturalmente sobre el poder de la sangre y los géneros de allí la eficacia del mensaje querer dañar ejercer actos de violencia supone cierta perspicacia de parte del victimario del genocida acerca de aquello que considera un objeto una cosa si buscamos una metáfora para pensar la identidad podemos decir que es como un hojaldre con muchas capas superpuestas cada una con sus componentes pero que solo juntas nos ofrecen la idea de cómo ella superpone tiempos y espacios así no hay una identidad todas las capas constituyen las identidades del individuo del grupo o de la comunidad las identidades no son definidas una vez y para siempre sino que están en constante cambio atados a los tiempos sociales políticos culturales jurídicos por las que pasamos los vividos a lo largo de nuestra vida esos tiempos permiten ver cómo las identidades se modulan frente a los acontecimientos del presente y no solamente a las experiencias del pasado así los procesos de construcción de identidades individuales y colectivas implican un constante juego entre la inclusión y la exclusión entre la posibilidad de juntar y también de dividir en una entrevista a Horacio Pietragala nieto restituido y localizado por Abuela de Plaza de Mayo en el año 2003 que es el actual secretario de la Unión de la Nación una periodista le pregunta ¿cómo pudiste reconstruir tu vida? y él responde hace menos de un año que sé quién soy que establecí vínculos con mi verdadera familia de la clínica me llevó el teniente coronel Telaf que trabajaba en inteligencia zona norte ya se había apropiado de una nena y un familiar le encargó un varón por eso me lleva pero a último momento no quieren hacerse cargo se asustaron de lo que podría pasar las palabras elegidas son contundentes hace menos de un año que sé quién soy en la construcción de esa nueva identidad enfatizar saber quién soy es oponerse a un otro en este caso los apropiadores a esa otra identidad que inevitablemente estuvo hasta el momento en que se creó que era hijo de desaparecidos y que permanecerá en él como la herramienta más poderosa para construir y retomar una identidad que le fue negada la de sus lazos con sangre sin embargo muchos elementos de su vida perdón permanecerán él siempre supo quién era como individuo lo que cambia rotundamente en el instante de la recuperación de su identidad de nacimiento es contra lo cual él construye su identidad a quien se excluye de esa definición a ese otro que aparece ahora como límite para definir esa eternidad el saber quién es lo incluye ahora en una unidad de pertenencia muy diferente a la cual perteneció en la que le transmitieron otros valores ideas y sentimientos por más monstruoso que eso pueda parecer esta elaboración nos permite ver que la identidad como la memoria son construcciones desde el presente mirando y acomodando las experiencias del pasado sin embargo no podemos dejar de diferenciar que hay estratos identitarios que confluyen en un mismo individuo donde se pueden distinguir la transmisión biológica muchas veces leída como la identidad en singular las identidades socialmente dadas sean étnicas familiares religiosas nacionales y las adquiridas en función de una trayectoria con opciones y elecciones más o menos dramáticas tanto en la desaparición como en la apropiación lo que se intentó borrar fueron cada uno de estos elementos englobándolos dentro de la categoría desaparecido la exhumación de cadáveres y la restitución de identidades de las personas apropiadas retornan justamente cada uno de esos rasgos y niveles no sólo porque devuelven un nombre ocultado un cuerpo sin sepultura sino porque les posibilitan volver a la condición de individuos de tornarse nuevamente personas en este sentido el nombre que portamos y las líneas genealógicas a las que pertenecemos pasan a ser uno de los principales elementos de una inscripción social que permanece más allá de los cambios por las elecciones que hacemos a lo largo de la vida en otras palabras en el nombre de un individuo se puede rastrear un universo de referencias familiares opciones políticas religiosas culturales sexuales a cada restitución el nombre y la fuerza de la sangre el ADN son las primeras marcas que estas personas recuperan y enuncian como centrales en su identidad por eso a cada restitución es necesario no solo restituir sino también reconstruir volver a darle sentido volver a colocarlo en el orden de las clasificaciones que delimitan quién es esta persona no porque se haya encontrado la identidad sino porque se ha salido de un espacio de pertenencia que no ha sido aquel que lo definió como individuo al nacer Juan Cabandié también un muerto restituido en el acto de inauguración del sitio de memoria de la ex ESMA dijo en este lugar le robaron la vida a mi mamá ella aún está desaparecida en este lugar idearon un plan macabro de robo de bebés acá hubo personas que se creyeron impunes jugando conmigo y sacándome la identidad durante 25 años tuve mucho tiempo de búsqueda y hace dos años sin tener elementos fuertes les puse el nombre a lo que buscaba y dije soy hijo desaparecido sin ningún elemento encontré la verdad hace dos meses soy el número 77 de los hijos que apareció cuando el análisis de ADN confirmó que soy hijo de Alicia y Damián y ahora sí puedo decirlo son soy mis padres soy Alicia y Damián les pertenezco tengo la sangre de ellos de esta forma nombres fechas indicios testimonios sangre ADN forman un sistema simbólico potente para pensar las identidades en el lugar para saber y conocer completar lo incompleto tornar visible lo que se quiso ocultar y desaparecer la genética y los procesos culturales pueden establecer nuevos y potentes diálogos en las fronteras que son totalmente porosas pensando en esto dije cuánto en común que tenemos las ciencias biológicas y las ciencias sociales en la porosidad de cómo nos pensamos cómo pensamos los cuerpos y los elementos que nos constituyen como personas entonces pienso que podemos generar potentes diálogos nuevos espacios de discusión sobre el rol que asume lo biológico y lo cultural tanto la construcción de las representaciones de parentesco las verdades sobre los orígenes biológicos las pertenencias a las comunidades como en la red definición de las identidades basadas en esta clave voy a finalizar voy a finalizar leyendo un trecho de una entrevista a Victoria Montenegro otra nieta restituida a quien le preguntan sobre las mentiras de su apropiador donde ella de manera muy reflexiva asume la complejidad de las capas de identidades que la constituyen y la habitan de la importancia del trabajo científico y de los cruces entre lo biológico y lo cultural donde habla de la fuerza de la sangre como símbolo y significante dice Victoria nada de eso era cierto cuando me dicen que mi papá apareció en Colonia Uruguay yo estaba convencida de que había un error y entonces me explican que los retos de mi papá sí son reales que todo lo demás es lo que no es real eso lo dice el ADN mi nene mayor tenía en ese momento la edad de mi papá en el momento en que lo asesinan es algo muy fuerte lo veía mi hijo y veía mi papá sus retos y pensaba que no podía estar sucediendo y de manera absurda pensé me mintió pensando en mi apropiador pero es obvio que me mintió siempre aunque sin embargo en ese momento era muy difícil entenderlo la aparición de los restos de mi papá rompió toda la lógica de mentiras que mi apropiador había construido la aparición de Toti fue tremenda ahí comencé a pensar todo de otra manera sobre todo el trabajo impresionante que hicieron las abuelas lo único que sabían era que yo había nacido morocha con un lunar en la rodilla tenía 13 días de vida cuando me apropiaron luchar ir a la justicia para que avance años enteros dedicados dedicadas a esto hasta que un grupo de científicos se une a ellas para avanzar en la ciencia y poder encontrar a partir de la sangre el vínculo que compruebe que eran nuestras abuelas hicieron todo ese camino en un contexto de dolor de desaparición haciendo posible que con mi sangre se compruebe que sois Victoria hicieron posible que una gota de mi sangre porque es solo una gota de mi sangre tomada por el equipo de antropología forense hicieron posible que una gota de mi sangre valga más que toda la inmensidad del río de la plata así se pudo recuperar a mi viejo que estaba como NN en un cementerio de Colonia fue solo una gota de sangre nunca dejaron de buscarnos siempre con amor con risas de manera cálida eso es el amor todo el dolor la violencia la perversidad infinita todas las dificultades las complejidades en definitiva terminan siendo esto el odio y el amor y la disputa a ver quién gana hoy sigue habiendo un sector por mínimo que sea que trabaja desde el odio y está todo el tiempo tensionando que no son 30.000 que es todo un curro que nos tenemos que volver a sacar sangre etcétera y ahí tenemos que volver al origen por eso es tan importante la identidad yo me llamo Victoria pueden haberme cambiado el nombre enseñarme las cosas de otro modo pero tarde o temprano la verdad llega y termino diciendo ojalá que la próxima verdad sea la identidad y el encuentro del nieto de Sonia Torres muchas gracias por esta perturbadora bueno la idea es ahora abrir para que hagan los comentarios las preguntas que quieren bueno ¿vos tenés más? sí, sí me rompé el hielo no este de la sangre me mató bueno muchas gracias primero por estas dos charlas súper interesantes me interesa un poco desde la perspectiva de Luzmila ¿cómo ha sido el proceso inicial digamos de incorporación de la parte más biológica genética en este proceso de restitución de construcción de identidad y restitución y reconstrucción de identidad porque es algo relativamente para la antropología moderno el uso de estas tecnologías es realmente moderno ¿cómo ha sido ese proceso de incorporación de legitimización de de esta disciplina ¿no? que si bien la la biología una disciplina que tiene muchísimo tiempo pero todas estas tecnologías aplicadas digamos a estos procesos ¿cómo puedes comentar algo de esto? también de alguna manera como abuelas también toma el tema de la genética y le da legitimidad también ¿no? todo ese proceso si podés hacer algún comentario bueno no soy una especialista en la antropología biológica que sería física que sería como la rama más seguramente él va a poder hablar mejor de ese tema pero la antropología física ideológica es una de las ramas tradicionales de la antropología solo que antes se utilizaba como una herramienta para la identificación de datos muy concretos de restos indígenas en una excavación arqueológica se encontraban restos indígenas y a partir del estudio de ciertas antropologías o sea esto lo tuviera para hablar de antes pero bueno se dedica a la antropología social y con todo el debate que eso también generó dentro de la propia antropología de que hay que exhumar restos indígenas o no fue una controversia entonces también la propia rama de esa parte de la antropología tiene mucha discusión ustedes tienen que pensar que la antropología nació en contextos coloniales y entonces cargamos también con el peso de la colonia y de lo que hay que hacer con los restos indígenas que también como bien expliqué fueron tratados como cosas y en el proceso de la redemnización en Argentina un país en donde se dijo que no había comunidades indígenas y si las hay siempre las hubo adquieren otro sentido entonces no es nuevo digamos para la antropología el trabajo con restos humanos lo que sí que bueno el equipo de antropología forense se forma a partir de la llegada del médico ¿cómo se llamaba? Párez no y es llamativo que cuando él llega a Argentina para formar este equipo de antropología forense a la UBA ningún docente quiere conformar parte de lo que él estaba proponiendo que era la identificación de los retos óseos de los desaparecidos y son un grupo de estudiantes que se acercan a él y que terminan bueno adquiriendo toda esa capacitación por medio de un extranjero que mira lo que está pasando en Argentina a Darío Olmo bueno pues Anaís Llinarte que los conocí cuando yo también era estudiante y bueno hay una una serie de cuestiones técnicas que escapan a mi conocimiento en en cuanto a abuelas creo que el proceso fue lento pero en 1985 se creó el banco de datos genéticos o sea fue muy temprano para para el caso argentino lo que sí fue cambiando es que las muestras antes se mandaban al exterior entonces demoraban un montón de tiempo eran muy costosas y luego se empezaron a hacer en el país pero también hay que decir que inicialmente las abuelas muchos niños que habían nacido y que ellas sabían que habían nacido ellas los buscaron sin el dato genético o sea los buscaban como detectivos yo entrevisté a muchas abuelas de plaza de marco algunos de esos bebés ellas también ciertas características como por ejemplo como dice tenía un lunar o tenía los ojos de determinada manera y bueno y rastreando y en función del testimonio de otras personas por eso creo que es muy importante decir que el ADN no es lo único que indica de una persona los activos las actas de nacimiento fraguadas bueno que ahora el gobierno de la provincia de Córdoba digitalizó todas las actas de nacimiento para poder ver cuáles están fraguadas y cuáles no una serie de elementos que le permitían a las abuelas la búsqueda de esos nietos a medida que fue pasando el tiempo y esos niños se hicieron adultos la pregunta viene más de los adultos que de la búsqueda de las propias abuelas y ahí sí van directamente al banco de datos genéticos a la CONADI y bueno hay como ese recambio también pero no sé si te respondo y como no soy una especialista en el ámbito de la antropología física justo iba a eso último que mencionaba porque en esa búsqueda de abuelas digamos de identidad en base a otros aspectos digamos cuando aparece digamos estas técnicas y estos resultados tan contundentes tan constructores de la verdad me imagino que eso en una primera etapa generó un impacto digamos como muy grande ¿no? sí y a mí me parece importante el diálogo entre el ADN la fuerza de la sangre todos los otros elementos que permiten la reconstrucción de una identidad no sólo para pensar en los niños apropiados sino también en el impacto que tuvo la ley de identidad de abuelas para las adopciones ilegales y para quienes hoy siendo hijos adoptivos tengan elementos para poder también reconstruir los orígenes biológicos ¿no? entonces como la situación límite de la apropiación permitió también que otros grupos puedan acceder a su identidad su identidad que muchas veces es negada también en la escritura de una adopción legal por medio de un juzgado cuando la jueza escribe por qué un niño es adoptado muchas veces dicen simplemente porque la madre no tiene condiciones económicas y ahí hay toda una negación también de esas trayectorias ¿no? que no sólo tiene que ver con descubrir a partir del ADN quién soy en mi origen sino también a reconstruir un montón de secretos y de rupturas de tabúes familiares y demás este programa mamás que buscan es muy impactante también ¿no? porque son madres a quienes le robaron los hijos o a quienes las familias le negaron que tengan esos hijos y los dieron en adopción entonces creo que lo importante es justamente pensar en las políticas de Estado en el trabajo con la antropología forense del ADN la potencia de la sangre y en todo lo que también los antropólogos sociales sociólogos historiadores podemos recuperar a partir del testimonio creo que y de los activos creo que todo eso hace con que se complejice un poco la idea de que la verdad está en el ADN porque hablábamos con Bulo antes de entrar de también cómo esta biologización de la cultura hace que alguien que crió un hijo y de repente el ADN dice que no es su hijo deja de ser su hijo no el lazo de parentesco sigue existiendo inclusive con muchos niños apropiados sucedió eso o sea en fin entonces creo que conjugar todas estas capas de identidad es lo más importante y bueno lo biológico sí lo que viene muchas veces es y el ADN a romper con la impunidad y con la con la cuestión que muchas veces las abuelas también fueron acusadas de que mentían entonces ahí la prueba científica y la legitimidad que esta prueba científica adquirió sobre todo en este país es central ¿no? esto del paso del tiempo y cómo nietos ya son grandes y tienen sus hijes y pensar si ya existe alguna manera quizás de identificar a los nietos a través de este hije, digamos como si mi padre falleció por ejemplo pero sospecho que pudo haberse apropiado, ¿existe forma de identidad? los bisnietes claro, existe un índice de bisnietud ahora perdón estás preguntando yo no entendí bien la pregunta estás preguntando si el nieto puede si el nieto no quiere hacerte la prueba para identificar a quién el padre el padre era desaparecido el padre es un hijo apropiado el padre es un hijo apropiado es un hijo apropiado mira, mientras más instancia generacional hay ya sabéis que hay menor proporción de géneros que van a unidos y te vas pareciendo más a la población general tomás un grupo sanguíneo el grupo A tiene un 10% de la población bueno acá hay un 10% de gente que tiene el grupo A entonces y vos te vas alejando y yo tengo apenas un 10% de probabilidad de compartir genes con ese pariente lejano y es casi lo mismo porque están emparentados y sabemos que el 10% de la probabilidad del macho entonces mientras más distante es más difícil yo sí quería agregar algo sobre el Banco Nacional que hay un debate allí porque yo un poco presenté también lo de genealogía forense porque me tocó hablar en un foro y hay gente que va al Banco Nacional porque tiene que conocer su identidad y es un gran de su identidad entonces hay un doble problema primero yo creo que muchas veces tienen su identidad porque el vínculo con los padres es muy malo entonces uno debería la verdad decir bueno pero primero hagamos una cosa hagamos un ADN para saber si soy hijo de tu padre no soy hijo de tu padre no es el sentido comparar acá en una base de datos de un chico que hoy más o menos dudan de su identidad eso es difícil porque el vínculo es malo entonces se acumulan ese tipo de cosas entonces hay gente que empieza a apelar porque sabe que es adoptada se va enterando que es adoptada entonces empiezan a caer en estos grupos de genealogía forense para la tarde por eso yo digo que es una buena herramienta para la persona que no sabe de dónde viene porque a veces la madre yo no sé la verdad que puede haber sido tu mamá qué sé yo me la entregar nosotros queríamos tener qué sé yo hay una partera entonces el deseo de esa persona de conocer sus orígenes por lo menos biológicos me parece que es válido en ese tipo de datos que son peligrosas como te digo que son consultadas por muchas otras cosas para responder la pregunta tuya me parece que es más difícil identificar mientras más distante sea pensar que ya es un problema identificar nietos porque hay una generación desaparecida que son los padres entonces tenés que comparar necesariamente a abuela con nietos el gran logro que logró abuelas cuando generó lo que se llamó el índice de abuelidad que hace simplemente era simplemente lo que hoy en día se llama el índice de paternidad o de maternidad o de maternidad en ese momento se calculó con una generación muy común y hablando de verdad efectivamente la movilización que tuvieron fue enorme pidieron ayuda a todos lados y bueno hace poco salió en el diario una entrevista al genetista que desarrolló ese índice de abuelidad claro que él decía un genetista argentino que estaba en Estados Unidos y dice que fueron las abuelas en el año 82 83 a plantearlo y se hizo como argentino y genetista me di cuenta que no podía hacer otra cosa que dedicarme a buscar una respuesta por esta por otro lado él no lo sabía porque Víctor era un genetista clínico entonces él fue el que conectó a abuelas con genetistas de población que es el tipo que te estaba haciendo el cálculo de parentesco según porque acá está el transigo estamos emparentados según la proporción de marcadores genéticos que tenemos o no estamos en la población que está y no tenemos más genetistas esto fue el que lo abuelas con este grupo médica de fin y otro grupo que sabían hacer genetistas yo tenía una pregunta es muy impresionante el proceso este que vos hablabas Ludmilla de deshumanización para poder a otro torturarlo secuestrarlo matarlo robarle el hijo necesitás deshumanizarlo ¿puedes comentar algo respecto a ese proceso y que de algún punto también lo seguimos viviendo a mí por un lado cuando uno dice los derechos humanos mucha gente dice si los derechos humanos son para todos pero no para los delincuentes no para los presos esos no son humanos uno los está deshumanizando a otro nivel del que acabamos de hablar por supuesto pero a un delincuente están los que piden pena de muerte o está bien que estén asignados o esto que pasó ahora con los de El Salvador ¿no? o por ejemplo también con los chicos de estos mal llamados rujos que por supuesto nadie va a defender lo que hicieron pero a esos que se pudren en la cárcel que estén con ratas que los violen los otros presos es también un proceso de deshumanización haciendo analogías bastante distantes ¿no? digo ¿qué tiene que pasar para que uno pueda llegar a ese punto? porque a uno le parece inconcebible la tortura bueno no sé si tengo una respuesta pero un poco a mí me parece muy interesante los análisis que hace François Ritier esta antropóloga francesa porque ella dice una cosa es la violencia y el ejercicio de la violencia sobre el cuerpo del otro que es matar el plus de la crueldad es la deshumanización que se da en diferentes de diferentes maneras o sea en el caso argentina se dio con la deshumanización de personas que es un plus que no solo vos matas sino que vos desapareces ponés en una forma lo identificás lo tirás como si fuese una cosa entre los Tutsi por ejemplo en África se daba cortándole el talón de Aquiles para dejarlos como si fuesen unas lechugas que no pueden más caminar y entonces bueno ese plus de crueldad hace con que el enemigo que ya está abatido se sienta una cosa yo aprendí muchísimo en esta idea de la deshumanización haciendo entrevistas en el norte de Argentina trabajo en Tumbaya y en Edesma sobre la desaparición de Tumbaya y sobre todo entrevistando a hombres que fueron secuestrados y torturados terrorismo de Estado de Tumbaya todos esos pertenecientes a las comunidades indígenas aunque no necesariamente identificados como tales ni siquiera reconocidos por la CONADEP ahí tenemos otro tema sobre la deshumanización y a quienes incluimos como personas desaparecidas y no y ellos en sus relatos que no tienen una memoria encuadrada como memoria encuadrada en el sentido de un relato más dominante de cómo se relata lo que pasó en el pasado reciente y en la dictadura ellos me decían nosotros éramos tratados como animales nos trataban como si fuésemos un tronco nos hacían hacer pista en cualquier lugar o encima nos hacían pista encima o sea toda esa cuestión de la animalización para poder distinguir que quien ejercía la violencia sobre ellos era mejor porque quienes estaban sometidos en el piso eran considerados animales y ahí yo también entendí de que ellos estaban hablando de memorias mucho más largas y de violencias ejercidas a lo largo del tiempo más allá de dictadura o de democracia y que es cuando el cuerpo del otro se transforma en eso que puede ser ultrajado al extremo y que la justificación para hacerlo es que ese es otro que merece eso que merece ese trato inhumano no sé Sendero Luminoso cuando aplastaba con piedra la cabeza de los campesinos cuando ya estaban abatidos bueno hay ahí una serie de elementos que hay que estudiarlos más profundamente pero que tienen que ver con la negación de esa alteridad de dejar de considerar a ese otro una persona y por lo tanto poder infligirle la violencia también tenemos que pensar que en los centros transversivos de detención el torturador no soportaba la mirada del torturado y por eso estaban tabicados porque la mirada tal vez cuando nos miramos tenemos un intercambio entre humanos que nos reconocemos en fin no sé es todo un tema tremendamente cuando a un alguien que roba en la calle lo tiran al suelo le ponen esposas lo patean y lo denigran frente a la mirada los medios de comunicación también están diciendo esto merece esta cosa si fuese si se respetasen todos los parámetros bueno ahí somos iguales pero cuando también el salvador se los pone todos en hileras a las malas y se las denigra se los denigra como personas también se nos está excluyendo de esta comunidad de pertenencia y ahí entran otras cuestiones que tienen que ver con la ética y con la moral nosotros somos buenos porque otros son malos entonces el bien y el mal también hay una cuestión más filosófica a poder entender ese tipo de procesos pero no tengo una respuesta una cosa que vos hablabas yo más que recordé nosotros muchas veces hay como un tipo de polos internacionales estándar del derecho de las familias a restituir la identidad de las personas desaparecidas y nosotros muchas veces llevamos todos los fierros tecnológicos sin agilizarlo por ejemplo hay una cosa que me contaron del equipo que les pasó en Camboya resulta que ellos después que muere una persona hay 10 días para recuperar el cuerpo en esos 10 días el alma de esa persona está entre ellos cercana y la podemos recuperar si tenemos el cuerpo después de esos días ya no le interesaba el equipo había 10 años después bueno no nos importa porque allá pasó entonces ahí cada día más los protocolos de trabajo es mucho en cambio en lo cultural de la comunidad al cual uno va a tratar de asistir en el proceso un protocolo escrito en la UNESCO duro vas a un lugar y patinás estás entregando ofreciendo digamos algo que ni es como este ejemplo que estaba dando yo ahora no habría culturas colectivas también también se plantea el hecho de que muchas veces por ejemplo el puesto de Vargas pasa a veces se restituyen se le preguntan a la familia que quiere hacer porque seguramente si vamos a seguir excavando van a aparecer tal vez otros restos hay que preguntarle a la familia que se hace con eso hay protocolos internacionales el trato digno de los restos de la persona y la restitución y la restitución de esos restos a la familia es complejo porque hay familia que dice bueno yo cada resto que vaya apareciendo lo quiero hay que hacer una ceremonia en cada momento y bueno hay tal vez un dedo que aparece una falange hay otra que dice no con esto serve qué hacer con ese resto que nosotros sabemos que reasocian con ese cuerpo entregado a la familia X bueno consultar a la familia hacer un memorial quieren hacer un memorial y después todos los restos tampoco se puede identificar en una cosa como la foto que mostré hasta la última falange porque a veces la destruís al proceso genético del estudio y creas nada simplemente la revista al canaje pertenece a Juan todo ese tipo de cosas hay que debatirlas especialmente en los foros en derechos humanos hablar con los familiares y el acuerdo no ir con el cierre tecnológico acá estamos sobre esto Nazne hola Carlos hola Luzmila gracias muy novedor que me haces mucho tiempo y gracias por el trabajo en general mi consulta iba más a que se nota muchísimo este trabajo interdisciplinario se nota en la forma de cómo nos ayudaron a recuperar esta memoria imágenes o tablas que quizás con un escrito que nos hizo parar un par calculo y en eso los logros están más que clarísimos registraron o identificaron desafíos en esta intervención han llegado alias es permanente el desafío de hecho nosotros tenemos un estándar que a veces el problema más grave que yo tuve que hablar como genética de la genética si es la única herramienta para identificar hay que tener muchísimo cuidado el desafío es que no hay otra ciencia que pueda contrastar esta explicación me refiero a cómo cuál es el desafío nosotros tenemos una base de datos muchísimos perfiles la probabilidad de un match por azar se puede dar entonces nosotros tenemos este match no tiene sentido porque es de un cuerpo masculino y la familia que creó match busca un femenino de 30 años y es una persona masculina de 16 ese doble contraste nos dio al principio un pánico de identificar madre identificar mi creciente es que tuve una identidad genética porque ¿qué pasa? si hay algún caso se te puede desbordar es un proceso de entrega muy bien hecha pero empieza todo el proceso en Chile en Chile pasó entonces ¿qué sucedió con esto? a Chile le pasó que hubo una mala entrega y todo el proceso de identificación se puso se tramó todo un comité internacional para tratar de transparencia del proceso y la familia ya no creía entonces hay que tener mucho cuidado es el desafío cuál es estar en estándares tecnológicos y estadísticos muy duros pero no caer en el temor de decir a mí la lluvia identificar una problema en el 99 en el 99 en el 99 si no no voy a informar vos estás haciendo un sesgo y entonces si vos tenés un familiar que no es el padre y la madre que nunca vas a llegar o sea con un padre y madre llegás a ese valor fácil tenés un primo y un medio hermano y vos decís bueno entonces yo me cuido no entrego mal pero a eso también nunca le vas a devorrer un resto entonces si vos te vas o sea tratás de buscar un estándar medio de probabilidad siempre transmitir que lo que estás haciendo es una probabilidad el que va obviamente a tomar esa probabilidad como cierto dando todo un contexto general hay macho antropológico la arqueología todo lo que es porque esto es comparar datos antemortes con datos postmortes y es todo consistente es decir porque la probabilidad es muy alta la letra legal ese es el desafío para mí el desafío más grande es no caer en el temor de que un error puede tirar todo para atrás sino transmitir claramente que lo que uno le está dando es una alta está cuantificado el error ¿cuál es el error? un 0,01% puede haber sí decirlo y transmitir eso me parece el desafío más grande más con grandes números está hablando de una sola persona o dos personas al final hay que estar dos personas en un auto quemado casi nada la probabilidad de error son dos familias con dos cuerpos por dos cuatros son cuatro comparaciones pero si vos tenés 15.000 familiares mil esqueletos tenés 15.000 millones de comparaciones la probabilidad de un match por allá puede darse la probabilidad de error es importante eso creo que también el gran desafío es aquellos que nada que buscan los restos de sus familiares y nunca los van a encontrar entonces también este planteo es difícil o nietos que nunca van a ser encontrados porque bueno también hablamos menos de los bebés que fueron asesinados junto con sus padres bueno ese es todo un desafío ético ¿no? de cómo encalar esos temas siendo que bueno las abuelas están muriendo y tomar esa posta también es muy difícil yo que trabajo con memorias justo más marginales porque no es lo mismo ser un familiar de desaparecido que vivís en Córdoba o en Buenos Aires que se vivís en Tumbaya a veces plantean como bueno acá el equipo de antropología forense nunca va a llegar y bueno tienen sus limitaciones y también llegar en función de qué tampoco es que se va a poner a buscar entonces en el archivo también cuando trabajé en el archivo gente que venía diciendo nosotros sabemos que en tal lugar hay restos humanos desaparecidos hay Darío y entonces bueno todo el desafío del equipo de antropología forense también de poder definir qué busca dónde busca cómo busca ustedes vieron las imágenes que puso él sobre la perla bueno fue mensurable también la búsqueda de los desaparecidos en este país siendo que no tenemos los archivos de quienes los desaparecieron entonces bueno hay una limitación ahí que es real hay otra cosa sobre 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 uso de la genética hay gente que llegaba a mi laboratorio y me quedaba hacer una prueba de cine para estar del chino todo hay hay gente bueno identificar es comparar necesariamente hay que comparar esto que conozco con esto que desconozco para ver hay un sobre uso tan grande que la gente piensa que bueno basta ver quién es porque sube el estudio genético está la magia del ADN que es que los diarios bueno todos los días salen notas en los diarios pero hay un sobre uso hay casos de cual hay una persona que se mata en una moto por ejemplo y digo pues vienen los dos padres y los reconocen y después dicen a la persona de ADN los dos padres lo están reconociendo de facto es mi hijo yo me quiero cuidar o sea un ADN con los dos padres hay una pregunta más de Willy no es una pregunta pero bueno quería hacer un comentario porque me llamó la atención pero al mismo tiempo dije claro SAS ahí está cuando le hizo el comentario respecto de este investigador extranjero que vino y solicitó ayuda de los docentes y no lo un poco me trajo a la reflexión primero porque acá creo que somos todos docentes de alguna y me voy a retrotraer creo al año 77 cuando los docentes de la facultad de ciencias químicas en ese momento más todos los docentes de todas las otras facultades que habían recibido la orden en este momento creo que acá hay tres personas que estuvieron en esa casa fuimos convocados Belia Ana y yo si hay alguien más me lo dice pero ellos se van a acordar mucho de esto porque a mí me 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 sobrepasó terriblemente éramos éramos re jóvenes éramos niños o sea recién iniciándonos en la docencia yo era auxiliar docente o sea que por ahí jefe de trabajo práctico alguna cosa así pero bueno nos convocaron al al pabellón argentina y ahí nos 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 encerraron nos encerraron porque en algún momento hubo gente que quiso levantarse e irse y se encontró con una puerta y la puerta cerrada y le decían no es más había un hombre que mostraba un boleto de avión que tenía que tomar un avión y le dijeron no la puerta no se abre usted está de nos convocaron y nos habló Luciano Benjamín Menéndez entonces nos hizo una especie de adoctrinamiento y una especie de bajada de línea y demás pero lo que dijo ahí yo me acuerdo de una sola cosa que dijo él le dijo un montón de cosas atroces pero lo que dijo fue que si para abatir a un guerrillero tenemos que matar a 100 habrá valido la pena entonces me viene en la memoria esto a decir bueno no solamente hay un adoctrinamiento sino hay una imposición de un miedo a la sociedad que era abrumador digamos entonces entiendo perfectamente claro los docentes dijeron llame yo voy a ser uno de esos 99 porque si matar a uno hay 99 más bueno cualquiera de nosotros puede ser entonces como que ese sí son discusiones que son demasiado semánticas porque hablar de los 99 y uno es un tema muy complicado pero de todas maneras me viene también a la memoria lo que dice de esta jueza que dice que al asesino no le corresponde moralmente que le devolvamos claro pero va mucho más allá de decir voy a hablar a un asesino o sea ella ahí se equivocaba porque claro no estamos hablando de una persona que podría llegar a ser asesina hay 99 más ahí que caen en la volteada y no les importaba entonces es para para un poco esto de la memoria de acordarnos de cómo cómo fue cómo era cómo trabajaba y decir bueno no hay felicidad bueno esto de la identidad claro es posterior es muy nuevo y bueno todo lo que nos ha ilustrado la verdad que impresionante o sea y vamos ahí también a que estamos hablando de cuando hablamos de identidad estamos hablando de ciencia pero claro está rayando con filosofía cultura y todas las otras cosas a las que están apegadas y me llevo como como broche de como 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 cosa realmente también importante de la charla es que los dos hacen hincapié que claro es que la identidad a través de un de un de un análisis de ADN digamos no es suficiente o sea que es como que hay otra cosa hay otro análisis hay otro marco que se le da y eso eso es mucho más profundo y mucho más difícil pero bueno aporta y es lo que es lo que uno tiene que ver así que bueno muchísimas gracias pero bueno perdón si si me fui un poco del tema de la identidad pero me parece que como que memorias también quieren comentar algo si no hay otra pregunta un poco medio pregunta medio comentario en función de alguna de las cosas que me dijeron hay lo que también bueno en esto de todas las diversas formas de entender lo que es la identidad dependiendo de quien mire o la herramienta se encare y simplemente quería preguntaros si tiene algún comentario para hacer digamos por el tema de la por ejemplo de los que vienen desde disciplina en este caso de complemento pero epistemológico en esta interdisciplina que se genera aquí este si bueno eso si que desafíos o que problemas o conflictos si alguna vez han surgido justamente esto de interactuar con personas que vienen desde una disciplina que en este caso pretende complementar pero epistemológicamente tan distinto por ejemplo en esto que decíamos en los mil de todas las diferentes formas bueno también Carlos digamos en algún momento todas las diferentes formas de entender la identidad de una persona hay una frase que dijiste vos de que bueno la identidad los problemas preferidos al interior de la memoria no se resuelven solo en un laboratorio por ejemplo esa frase como que me queda entonces bueno al contrario mira algún comentario o algo que decir respecto de potenciales conflictos que esta de nuestro lado al contrario mientras más disciplina se sumen a la náutica multidisciplinario para contribuir bienvenido ¿no? sí yo también creo que si hay algo que el equipo de antropología forense muestra es la posibilidad de diálogo interdisciplinar ¿no? ahora a mí como antropóloga social lo que me parece fascinante es como las personas resignifican la cuestión del ADN de la sangre o sea como eso pasa a ser performático como antes decíamos bueno yo soy rebelde porque tengo sangre árabe y realmente creemos que la sangre nos imprime comportamientos y ahí hay algo muy fascinante que tiene que ver con los fluidos corporales semen la sangre la saliva y todo lo que creemos que eso transmite desde lo biológico a lo cultural y de lo cultural a lo biológico ¿no? entonces para mí el desafío es no no pensarlo como como algo opuesto sino como muy pueroso lo biológico lo cultural y uno también tiene que aprender mucho de las comunidades indígenas donde esas esos parámetros tan tajantes tienen que ver con occidente y con la ciencia occidental ¿no? y otras culturas no tienen o sea en el norte dice la naturaleza no está separada de la cultura a la tierra se la cría y la tierra nos cría a nosotros entonces me parece que también hay una filosofía y una cosmogonía de las cuales nosotros los científicos también podemos aprender muchísimo ¿no? y que esto tiene que ver con cuestiones prácticas ¿no? cuando en CONICET la junta discute bueno si las ciencias duras tienen tal cosa y las ciencias sociales están otras ahí no hay nada ninguna porosidad ¿no? ahí todos los sacan los ojos de la práctica ¿no? de cómo uno también aprende en la práctica y de cómo puede no sé el hecho de que ustedes se hayan invitado hoy acá a mí me generó un esfuerzo para pensar qué cosas yo comparto o qué es lo que yo miro cuando las personas hablan de la sangre no es algo que yo normalmente haga ¿no? y me pareció fascinante desde este punto de vista lo biológico constituye identidades sociales no sé cuando uno se hace un análisis de sangre y te dice por ejemplo en esta vos pasas a tener chagas que es una una enfermedad pero también tú eres un chagas o sea eso transforma tu identidad y entonces ahí hay ese límite entre lo biológico y lo cultural modifica a esta persona de alguna manera entonces bueno para mí es muy fascinante desde ese punto de vista la solución de en Santiago hablar de un texto de memoria y de la realidad de los pueblos Pablo una cortita en una diapositiva busiste 10.000 a 30.000 o sea y justamente es un es un número que está discutido y negado y demás pero digamos ¿cómo se llega a esa cifra? y si hay hay alguna certeza se habla hoy de los 30.000 pero ¿cuál es la...? Mirá nosotros no entramos en ese debate respecto a lo científico yo cuando utilizo tenemos una coincidencia para mí es una sola persona no tenemos ciencia genética para debatir si son 30 o 10 las 15 no te puedo contestar eso claro realmente nuestro objetivo es tratar de identificar a uno dos cinco si identificamos a 10.000 bueno serían 10.000 si eran 15.000 eran 15.000 no no podemos debatir eso porque es algo genera debate y nosotros nos podemos adherir a lo que yo no soy un investigador porque es tengo que cerrar porque no es bueno facultad de ciencias químicas no 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 Gracias.